Hola, ¿qué tal? Continuamos con esta secuencia de videos donde les muestro cómo conectarnos a una base de datos remota desde nuestra aplicación. En esta oportunidad vamos a ver cómo consultar la información que está registrada en la base de datos y presentarla a la pantalla de nuestro aplicativo. En el video anterior nos quedamos en esta parte donde tenemos esta aplicación y podemos registrar la información en nuestra base de datos. Ahora vamos a poder consultarlas mediante esta pantalla en la que yo ingreso el ID o el documento de la persona y al darle consultar, automáticamente se presentan los datos de la persona más un mensaje con información de retorno en formato JSON. ¿Listo? Para eso vamos a modificar nuestro fragment consultar usuario fragment. ¿Listo? Acá igual está la plantilla que se genera por defecto y vamos a hacer toda la lógica necesaria tal como lo hicimos en el video anterior. De entrada, pues yo ya tengo aquí en nuestra ruta de ejemplo BD remota un nuevo web service que se llama consultar usuario. ¿Listo? Si yo lo edito entonces me aparece toda esta información similar a como lo hicimos en el video anterior. La única diferencia es que ya no estamos haciendo un insert sino que estamos haciendo la consulta directamente en nuestra tabla. ¿Sí? Tenemos lo mismo, tenemos las credenciales de acceso a nuestro BD usuario. Estamos recibiendo ya un parámetro que sería el ID o el documento de la persona. Nos conectamos a la base de datos. Realizamos la consulta donde esperamos que nos devuelvan un documento, nombre, profesión y con base a eso estamos creando nuestro JSON. ¿Listo? También hacemos las validaciones del caso porque si no retorna nada pues debemos estar preparados para ello indicando que no hay un registro como tal o simplemente que no se pudo retornar información. Si tienen dudas sobre esta sección los invito a ver el primer video donde empiezo a crear el proyecto para que vean cómo construimos el archivo PHP para el registro de personas. ¿Listo? Vámonos entonces aquí a nuestro consultar Usero Fragment. Recuerden que ya antes en el manifest agregamos el permiso de internet y ya agregamos en el Gradul la dependencia para trabajar con Voley. Y entonces aquí en consultar Usero Fragment debemos hacer el Implements al response.listener y a el error.listener y hacemos el Implement normal a sus métodos. ¿Listo? Entonces igual lo vamos a quitar de acá y vamos a ponerlo debajo del OnCreditView. Eso simplemente es como por organización. ¿Listo? Igual que en el video anterior vamos a generar referencia a los componentes de nuestra interfaz. Recordemos que aquí yo tengo el Fragment y ese Fragment ya tiene la interfaz gráfica desarrollada. Este proceso tampoco lo hice porque supongo que ustedes ya saben cómo se realiza si están pues en este nivel de los video tutoriales. Simplemente tiene un título tiene un campo de texto y tiene dos componentes TextView. uno para el nombre y otro para la profesión. Así como un botón Consultar y cada uno tiene su respectivo ID. BTN Consultar Usuario TXT Profesión TXT Nombre y el campo Documento. Vamos entonces a Consultar Usuario y empecemos a hacer la referencia de los elementos. Listo. Ya tengo entonces los elementos. tengo los campos, tengo el botón y tengo el Progress Dialog que como vimos en el video anterior nos va a permitir generar una ventana digamos que de carga mientras se realiza la petición. Vamos también para el objeto RequestKiwi vamos a llamarlo Request y el objeto JSONObjectRequest y en el OpenCreditView vamos a hacer la referencia a todos los elementos. después de esto vamos a hacer este request que sea igual lo que vemos en el importante es GESITAR LAS a voley.newricoskiwi getcontext y luego vamos a darle una referencia al botón consultar usuario.setonclicklistener que sea igual a newclicklistener y llamamos al método que se encargue de cargar el webservice este proceso es muy similar al del video anterior la diferencia es que la lógica que vamos a realizar para la consulta es diferente obviamente a la del registro ya que debemos leer lo que el webservice nos retorne si miramos entonces nuestro webservice vamos a buscarlo aquí está en ejemplo remota nuestro webservice se llama www.json.consultarusuario él espera que le enviemos por parámetro un documento el documento si le ponemos 7 nos debe devolver esta información entonces todo esto es lo que nosotros vamos a leer y vamos a procesar para presentarlo en pantalla entonces recordemos que todo esto debemos copiarlo y debemos pegarlo aquí en un string url que tenga el llamado de ese webservice sabemos que tenemos la misma IP el webservice es diferente y el documento va a ser igual a el campo documento .gettext.toString listo este es el llamado que estamos realizando a nuestro webservice en este caso no necesitamos el porcentaje de 20 porque no estamos mandando varios valores sino que es un único valor por ende se espera que no cuente con espacios le decimos json object request que va a ser igual a nuevo json object request y empezamos a enviar los parámetros request.methods .get coma la url que le estamos enviando null this coma this luego el request le agregamos ese objeto json no olvidemos acá que debemos agregar nuestra barra de diálogo a progreso que sea igual a un nuevo progres dialog con el context progreso.show y antes del show un mensaje que sería progreso.setmeshack vamos a ponerle que diga consultando luego en el onErrorResponse podemos poner el mismo mensaje que utilizamos cuando registramos los usuarios entonces por acá está el onErrorResponse vamos a darle control c vamos a darle control v y le vamos a decir que no se pudo consultar y que muestre cual fue el error y en el onResponse si vamos a hacer la lectura de ese json entonces inicialmente vamos a poner que el progreso .hide y voy a poner aquí un toast para verificar si si me estoy conectando entonces voy a ponerle toast.mectest get context coma voy a poner el mensaje vamos a ver que es lo que me devuelve ese llamado y voy a escribirle aquí response que es el objeto json que me está llegando ponerle toast.lenshorts .show entonces voy a ejecutar mi aplicación hasta aquí a ver como se está comportando y que es lo que nos devuelve listo si yo le doy entonces en consultar usuario voy a ingresar 7 que yo le doy consultar y miren que automáticamente el toast que me manda es la información de Ana Milena Zapata que es contadora y tiene documento 7 pues esto es lo que yo tengo que leer y tengo que empezar a transformar para presentarlo en pantalla listo y para eso ya voy a crear entonces aquí una nueva clase dentro de un paquete el paquete lo va a llamar entidades y dentro de entidades voy a crear una clase como una clase POJO un BO que se llame usuario listo este usuario va a contender simplemente la información de las personas entonces eso va a ser un integer para el documento eso es privates privates string nombre privates string profesión y voy a generar los respectivos métodos set y los métodos get listo ya tengo entonces mi POJO y con este objeto yo voy a poder empezar a mapear la información para presentarla en pantalla voy para consultar usuario y voy a darle acá usuario mi usuario les da igual a nuevo usuario y si se dieron cuenta cuando yo hice la consulta me devuelve este array con el identificador usuario entonces voy a utilizar un objeto json array que sea igual a response que me está llegando punto opt json array que recibe como parámetro esa palabra usuario que es el identificador de esto que me está retornando listo después voy a crear un objeto json object que se llame json object que sea igual a null y es el que se va a encargar de llenar cada objeto dependiendo de lo que tenga este usuario ya que aunque estamos devolviendo solamente un dato en el próximo video vamos a ver que podemos asignarle a este usuario mucha más información mucho más arreglos de en formato json listo ahora voy a coger este objeto json object y vamos a empezar a recorrer el array para asignárselo escribo json objects que sea igual a json punto get json objects en la posición cero ¿por qué la posición cero? porque tenemos solamente un dato de retorno entonces en esa posición vamos a asignar el valor listo acá me sale un error vamos a decirle que tenemos que agregarle un tree catch y continuamos acá entonces este json object ya contiene el objeto como tal en la posición cero mi usuario punto set nombre utilizamos json object punto opt string y el parámetro como se llame en este caso se va a llamar nombre ya que ese es el valor que le estamos agregando acá nombre y profesión ¿listo? ya que para profesión es exactamente lo mismo mi usuario punto set profesión y acá sería profesión no lo estoy haciendo con el documento ya que el documento es el que se sumino por parámetro de esa manera simplemente al yo enviarle por parámetro este campo documento PC que es lo que me va a retornar ¿listo? y esos valores se los voy a empezar a asignar a mis campos entonces le voy a decir txt nombre punto set text lo que tenga mi usuario punto get nombre y txt profesión punto set text lo que tenga mi usuario punto get profesión ejecuto mi aplicación y verifiquemos el funcionamiento ¿listo? vámonos para acá vámonos para consultar usuario busquemos el 7 y ya aparece Ana Milena Zapata contadora 8 Juan Carlos Pérez mecánico obviamente ellos pueden acomodar el mensaje que le quieran vincular acá vamos a ponerle nombre vamos a ponerle profesión y eso es lo que presentaría en nuestra etiqueta de texto ¿listo? si yo le pongo por ejemplo 81 y le doy a consultar dice que no registra ¿por qué? porque recordemos que en nuestro web service si nosotros no le mandamos un parámetro válido entonces básicamente lo que va a mostrar es esta información que está quemada directamente en nuestro archivo es decir sería esta sección de elements entonces como vieron este proceso también es muy sencillo también es muy simple y vimos cómo podemos conectarnos rápidamente a la base de datos y obtener la información en el próximo video veremos cómo consultar la lista de personas y presentarlo en el ReciclerView no olviden comentar no olviden suscribirse no olviden compartir con tus amigos para que esa información siga llegándole a muchas más personas mi nombre es Gisela Nenado nos vemos en una próxima oportunidad Gisela Nenado